Hoy fue la última jornada en el juicio en contra de Rigoberto Barriga Calbuyaue, quien era imputado de acuchillar a Mario Torres Krause, en la estancia China Creek, a 130 kilómetros al noroeste de Porvenir. El Ministerio Público pudo acreditar el homicidio simple en calidad de frustrado. Bueno, luego de tres extensas jornadas de desarrollo de este juicio, el Ministerio Público pudo acreditar los hechos que había formulado en la acusación. Este es un hecho grave para la comunidad de Porvenir. Y en definitiva el tribunal hoy día estimó que la prueba era suficiente para condenar al imputado y en definitiva establecer un veredicto condenatorio por el delito de homicidio simple en grado de desarrollo de frustrado ocurrido en el sector de China Creek, en la comuna de Porvenir, Tierra del Fuego. La Fiscalía se mostró conforme con la condena que dio el tribunal oral en lo penal este mediodía. ¿Qué solicitud de pena está solicitando el Ministerio Público? Bueno, nosotros estamos siempre en el rango de pena de crimen. Nosotros creemos que el delito de homicidio simple en grado de desarrollo de frustrado sigue estando en el grado de pena de crimen. Estamos pidiendo siete años y esperamos establecer cuando sea la lectura de este fallo. Recordar que los hechos ocurrieron hace un año en la isla de Tierra del Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!